Ok, el chinchito que si quieres, ¿no? Un poco, no molestes. Un poco, no molestes. Para que así ustedes puedan verlo, más o menos el tamaño, todo eso, porque a veces con el especial, como que no se ve tanto, pero ahorita vamos a explicarles el tamaño y pues aquí mostrándolos, ¿ok? Aquí dejo con mi seña y Nadia, se van a encargar de explicar los especiales, después yo paso a la de las anfitriones. Así es, y vamos a empezar. A ver, amiguita. ¿Qué vas a enseñar? Te enseñamos si quieres la olla. Esta cacerola es de 8 cuartos. Miren, estoy sorprendida porque está, está grande. Está ancha. Aquí en el folleto, la verdad que se ve pequeña, pero está grande. Está de muy buen tamaño. Es de 8 cuartos y 14 pulgadas de la línea Solution. Solution y la tenemos por 139.95, su precio regular es de 209.95, así que está en un muy buen precio. Le caben como unas 8 a 10 tazas de arroz y como dos pollos para guisar o uno y medio. Este, ¿qué más podríamos hacer ahí, amiguita? Paella, te sirve como paella también. Porque hay muchas personas que... Puedes hacer guisados porque como está hondita, puedes hacer guisados y hasta caldo. Ya, es como para una familia grandecita. Sí, de 8, 6, 8. Está de muy buen tamaño, chicas. Mírenla, hermosa. Y tenemos también esta ollita de 3 cuartos. Miren, de la línea Triply. Esta línea, la verdad que me gusta mucho también. No, es... ¿No es Triply? No, es nueva. Es... Ajá. Lo nuevo es que tiene aquí como otro diseño. ¿Es de 3 cuartos, no? Sí, mira que parece de la línea Triply. De la línea Triply, se ve muy bonita. Se ve muy bonita, le cambiaron el diseño también aquí. Sí, es de acero inoxidable. Sí, y la clásica. Es clásica, pero miren que bonita está. Se me hace grande. Ya, para poner ahí este... Yo uso mucho ese tipo de ollitas para cuando voy a cocer pollo, la pechuga de pollo. Yo lo sé, tomate. Yo lo sé, tomate. Los chiles, los tomates. Bien práctica porque está dando un tamaño. Y miren qué barata la tenemos por $89.95. Yo le haré avena. Avena, sopita, una taza. Una taza de arroz, aquí bien que cabe. No, tres tazas. ¿Tres tazas? Sí, como dos. Está bien bonita. Está muy bonita. $89.95 más tax, 100 bio. Y también tenemos esta jarra de cristal Marbella. Miren, es de un material bien grueso. Está grueso. Ajá. El diseño. Súper bonita, la verdad. Se ve muy elegante por $39.95. Y tenemos también el molde para hornear. Miren qué belleza. A veces se ve muy bonito. Está ahí su tapita. De Marbella. Ajá. Está bien, bien bonito. Por si ustedes tienen ahí su cocina de color blanco, pues la verdad que les hace muy buen juego esto porque se ve muy elegante. Es de 8 por 8. Ok. Y lo tenemos por $39.95. Se puede meter al horno, al horno de la estufa, al microondas también. Y al microondas también. Y tenemos los tazones pequeños. Miren, son. Esto se me hace bien bonito. Mi hija lo usa mucho como para fruta, para la avena poquita. Para la nieve. ¿Sabes para qué lo uso yo? Para qué. Cuando estamos haciendo recetas para poder ahí los condimentos, o jitomate, cebolla, chile. La verdad que los uso yo. Para arroz con leche. Sí. Así como el mostre. Ajá, sí. También bien bonito. Yogur con frutas. Son 4. Son 4 por $49.95. Están bien, bien bonitos. Y también tenemos el guardavegetales pequeño. Miren, este guardavegetales te ayuda para que la fruta te dure por más tiempo. Como las fresas. Que totalmente le quita. Las fresas ahí te duran más. Ya ven que rápido se echan a perder las fresas. Pues ahí te las conserva más. También lo que es el... ¿Cómo se llaman estas hojitas verdes? Espinacas. Las espinacas también ya ven que se dañan bien rápido. Pues ahí te duran más. El cilantro 15 días. Sí. Sí, sí. Y lo tenemos por $21.95. Y también tenemos este trío. Es un trío. Son 3, ¿verdad? Ajá. Juego de diario de 10 pulgadas. Este es de... Cuatro. ¿Cuatro cuartos? Miren qué bonita está. No son tan grandes, están pequeñas. Como para una familia de cuatro personas, digo yo. Este es de... Seis. De seis, cuatro. Están de buen tamaño. Sí, están de buen tamaño para una familia de cuatro. Cuatro, seis. Porque ahí también pueden hacer su caldito, mira. Vienen las medidas. Sí. Vienen las medidas que también tienes que usar para el aceite. Es de la línea Cook Solution. Y acuérdense que esta línea, este, son apilables. Por si no tienes mucho espacio en tu cocina, no te preocupes. Porque estas son apilables y nada más, en vez de ocupar tres espacios, vas a ocupar solo uno. Este es de 10. Y nada más trae dos tapas. Las dos tapas le hacen a los tres. Bueno, y este jueguito lo tenemos por doscientos ochenta y nueve. Doscientos ochenta y nueve. Así que si lo quieren, ya saben. También, ajá, tenemos... Miren qué hermoso juego de cuchillos. Y también, este, viene con el organizador. Organizador de cuchillos. Son cuatro cuchillos y las tijeras. ¿Acá están las tijeras? Este. Hermoso, se ve hermosísimo en la cocina, la verdad. Yo lo tengo y se ve hermosísimo. Miren. Ya, muy elegante, chicas. Sí. Lo tenemos por doscientos veintinueve. Tienen sus cuchillos. Sí, tienen sus cuchillos de una pieza entera. Están muy, muy bonitos. De calidad, buena calidad. Porque aquí en Pienso House, pues, tenemos buena calidad. Bueno, bonito y barato. Y también tenemos esta ollita. Enseñáselos. No la tenemos por el momento. Este es de triple A, de acero inoxidable. No, perdón, de triple A, de tres capas. Es de cuatro cuartos, mi amiga. Este no lo tenemos. Y con tapa coladera. Sí. Sí, con tapa coladera. ¿Por cuánto? Sí, lo tenemos. Tenemos, es de cuatro puntos cinco cuartos. Lo tenemos por ciento diecinueve noventa y cinco. Eh, y en esta ocasión, para poder agarrar dos de estos, que ya están en especial, necesitamos comprar uno a precio regular del libro. Puede ser este. El cortacucharas. Puede ser la esponja. O puede ser el polvo, que son los más baratos. El más barato, nada más es un requisito que la compañía nos pone. Compras este y entonces ya puedes agarrar dos especiales de este folleto. O puedes agarrar también cucharas, puedes agarrar el sazonador, también sabe muy bueno. Pelador, pelador, la velata. Todo lo que quieras de este libro. Nada más uno a precio regular y agarras dos de este folleto. Bueno, pues creo que eso es todo lo que tenemos para el cliente. Entonces ahorita Aidee les va a explicar un poquito de lo que viene de anfitriona. Así que vamos a mover. Así es. Así es que a mí me tocó pues explicar los especiales para anfitriona y consultoras. Y aquí como ya vieron nuestras hermosas ollas de acero no oxidable. Entonces esta es la mesa de anfitrionas y de consultoras con venta. Ok, no lo tenemos todos ahorita porque todavía no ha llegado todo. Entonces algunos de ellos voy a explicar aquí en el papel. Me voy a acercar. Estos son los especiales tempraneras que tenemos. Vienen ocho vasos, ocho hermosos vasos de pues Navidad para café, para té, para lo que tú quieras. Viene por solo $34.95 con una venta de $350. Y este hermosísimo pedestal que es un botanero. Está bello, ¿verdad? Para los postres. Para los postres, para Navidad, para cualquier tipo de fiesta, ¿verdad? Me gusta, me gusta para una fiesta. Ajá, está muy bonito para el día de los enamorados cuando se quieran lucir su mesa tan bonita, ¿verdad? También esto viene por $32.95. Pueden escoger con venta de $350 uno solo o los dos. Depende de si de la clienta, ¿ok? Bueno, la anfitriona. Y también por la venta de $350, también tenemos la locura de compra. La locura de compra es como un cupón. Por ejemplo, pagas $29 y tienes un cupón de $150 más los créditos y ya sube el cupón para que puedas comprar cosas del catálogo. Así es que este es también, aquí tengo por la venta de $550. Aquí lo tenemos presente, eso sí. Viene, por ejemplo, el sartén 11 Triple Light y viene con un recipiente de cristal por solo $59.95. Ese sartén sí lo tenemos aquí, mira qué bello está. Hermoso. Hermoso. A mí me encanta este Triple Light. Cocinas más rápido también y está muy bonito. Viene aquí con su asa y con su colita. Lo bonito de eso, amiga, es que está cortita la... La asita, ¿verdad? Sí. Eso me gusta a mí también. Y también, este, pues el sartén tiene competencia, está muy bonito, pero tiene competencia. Y también vienen aquí los recipientes herméticos por solo $59.95, son cuatro. Y vienen con una espátula, con una cuchara y con un batidor rojo, ¿ok? Entonces, aquí lo tengo. Mira cómo está. Este está vacío porque ahorita voy a llenar otra cosa. Está bien bonito, bien práctico para guardar cosas y la cosa se mantiene fresco. Está muy bonito y también, este, estos sí están ocupados. Puedes poner el producto que quieras, café, azúcar, arroz, ¿verdad? Puedes poner lo que tú quieras. Yo puse acá el maíz porque, pues yo tengo maíz. Quieres hacer pozole, ¿verdad? Que ya vienen los días fritos. Ajá, y viene con su cuchara, si quieres usar arroz o azúcar, con su cucharita, ¿ok? Entonces, y está muy bonito y, pues aquí, es el medianito. Lo tengo este con avena y esto lo tengo con arroz. Entonces, son cuatro, ¿ok? Son cuatro y cuchara, espátula y batidor, todo eso por solo $59.95. Cuando ya tienes venta de $750, ya puedes escoger los botaneros y las tazas y, este, puedes escoger uno de estos de acá. Y también aquí tenemos por la venta de $750, tenemos esta hermosa olla de 18 cuartos, acero inoxidable, triple light. A ver, a ver quién me modela, niña. Mira qué bonita está. ¿Quién puede cocinar aquí, Nadia? Wow. Lo que se me viene más ralamente como cocinar tamales, pero en pequeñas cantidades. Ajá, para un fin de semana, solamente para la familia, ¿verdad? Sí. Está muy bonito. Mira, viene con su coladera. Está muy bonito la coladera. Viene aquí. Y con su tapadera. Para hacer este barbacoa. También barbacoa. Está muy bonito. También te sirve sin la coladera, te sirve para un caldo. Para un pozo. Para un ponche. Para un ponche. Para un ponche estaría perfecta porque es tan chiquita, ni grande ni chiquita. Ajá, mira, más bonita. La Navidad, perfecto para Navidad. Sí, está hermosa. Mira, se ve como bien panzónita, ¿no? Y lo mejor que es de tres capas. Así es, tres capas de acero no oxidable, ¿ok? Es una salida. Así es que es muy buena calidad, así es que este, esa está en competencia con la batidora. La batidora lo tenemos aquí atrasito. Está pesadito. Bueno, en sí, en sí no está pesado, ajá. ¿No? Ajá. Mira, está hermoso. La batidora o con la olla de 18 cuartos. Este... ¿Cuál escogerían ustedes, chicas? ¿La batidora o la ollita esta? ¿Cuál escogerían suyo? Yo como ya tengo la batidora, escogería. Yo también. Esta, ¿verdad? Entonces, pues aquí la olla viene por 99.95 y la batidora viene por 149. Cualquiera de ellos vale la pena, ¿ok? Con ventas de 750, pues ya te podrás llevar cuando eres anfitriona o consultora, te puedes llevar los dos. Puedes escoger botanero y las tazas. Y puedes escoger la locura de compra. Puedes escoger... Está difícil acá. Cualquiera de ellas. Y aquí también cualquiera de ellos. Y tendrías aparte 195 de crédito más 150 locura de compra para que tú puedas comprar cosas del catálogo, ¿ok? Esto te sirve como cupón o como dinero. Bueno, así es que, pues, este, también si te quieres registrar con cualquiera de nosotras, vengan, chicas, para que, para que las miren aquí en nuestras, pues, nuestros seguidores, nuestras amigas y nuestras consultoras también, ¿verdad? Entonces, si se quieren registrar, se pueden registrar solamente con un depósito de 75 dólares. Si quieres trabajar desde tu casa, si quieres, por ejemplo, agarrar un part-time, puedes trabajar. Pues, todo este, el kit, tiene un valor de 600 dólares. El equipo te cuesta 199 más taxas, pero te registra solamente con un depósito de 75 dólares. La diferencia de 75 a 199 se paga con la primera orden que se hace, ¿ok? Y después tu cheque ya te llega completo porque la compañía te paga cheque, bonos y regalos cuando eres consultora nuevecita y también, pues, te puedes ganar viaje y todo eso. ¿Verdad, amigas? ¿Qué más quieres agregar? No, que se animen y que piensen a veces como nosotras que ingresamos a la compañía para nosotras. Así es. Entonces, después nos gustó tanto que nos quedamos en la compañía. Y aquí estamos, este, y nos encanta, a mí me encanta el trabajo que hago porque lo hago aquí en la casa. Dependiendo, si tú quieres, puedes hacer videos, si no quieres, simplemente enseñalos especiales a tus amistades. Y no importa en qué estado estés, solamente que debes de vivir dentro de Estados Unidos y también Puerto Rico y Hawái. Y pronto, en México, antes del fin de año, entramos, gracias a Dios. Así es. Así es que, chicas, hay que avisar a la familia de México, a las amistades. Ya queremos, de hecho, yo tengo mi hermana que se quiere registrar, pero pues no se ha podido. Sí, sí están esperando, están esperando. A mí también me están esperando, tengo una amiga que está esperando allá para registrarse. Así es que, pues, ya. Muy pronto. Muy pronto. Y entonces, pues, te damos gracias por acompañarnos, por compartir los especiales. Despídense, niñas. Así es, pues. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Hasta la próxima.